Hola, buenas tardes a todas las familias. Desde el Servicio de Participación Educativa y Ayudas al Estudio vamos a ejercer de anfitriones de esta sesión formativa dedicada a la convocatoria de subvención de actividades que realizan las AMPAs y a la convocatoria de actividades que realizan las federaciones y las confederaciones de AMPAs. Comencemos a explicar de lo que vamos a tratar ahora un poco por orden, que son los diferentes aspectos por orden cronológico de la subvención, de la convocatoria de la subvención. Y vamos a por el primero. Como siempre, toda subvención conlleva una normativa que la respalda, en este caso con unas bases reguladoras y con la convocatoria de este año. En el BOCIL no se publica la convocatoria, sino que se publica únicamente el extracto. Esta convocatoria está disponible siempre en la página de EDUCACIL donde aparece toda la información, que a continuación se lo mostraremos. Y también nos interesa tener presente la página de tramita para tramitar, como su nombre indica, la subvención a través del formulario de AMPAs y de federaciones. De cara a que podáis visualizar este vídeo informativo y también podéis disponer de esta guía, de esta presentación, en el caso de que la necesitáis y os pueda resultar útil, a partir de mañana en la página de EDUCACIL. Estamos modificando también la forma en la que compartimos los vídeos y a partir de mañana, cuando esté disponible, ya no será necesario el disponer de una cuenta EDUCACIL para que todo el mundo pueda visualizarla con más facilidad. Bueno, pues comenzamos. ¿Cuáles son los requisitos del AMPA para poder solicitar la subvención? El primer paso es estar dado de alta en el censo de la Consejería de Educación, que no debemos confundir con el registro de asociaciones, que es de ámbito nacional, aunque hay un registro de asociaciones, hay oficinas en cada una de las provincias de nuestra comunidad autónoma. Un AMPA puede estar dado de alta en el registro de asociaciones y, sin embargo, no tiene por qué estar dado de alta en el censo de la Consejería de Educación. Si ese fuera el caso, no podría solicitarla. De ahí el que haya sido importante la labor de actualización y asegurarnos que tenemos los datos actualizados en el censo. Y el segundo requisito es que esta presentación ha de ser exclusivamente electrónica a través de la página de trámite. Y para ello es necesario que la persona que realice el registro de la solicitud, así como el resto de trámites, tenga un certificado digital que puede ser personal o que puede ser de representante de AMPA. Nos vamos a ir a las páginas importantes que hemos destacado antes. En este caso, en la página de Educacil, tenemos una página dedicada a la subvención de asociaciones y otra dedicada a la subvención de federaciones. Cada una de ellas contiene alguna página a mayores o, en este caso, tres, el de asociaciones. Vamos a ir a por la primera, que sería un resumen que nos puede ayudar a comprender para aquellos que van a pedir la subvención la primera vez o que hayan tenido problemas el año pasado, que nos pueda dar una perspectiva y siempre podáis tener ahí. Se puso en marzo que se podía preparar con algunos archivos disponibles. Se ha actualizado alguna cosa de los archivos. Ahora, desde el 17 de abril al 16 de mayo, se puede presentar la solicitud para la convocatoria, anexando el proyecto de actuación. Y nos dan unas notas de ayuda que vamos a ir a por ellas específicamente, una por una. Luego, posteriormente, una vez que acabe el plazo y ya hemos presentado nuestro proyecto de actuación, nuestra solicitud, a lo largo de mayo o junio recomendamos el que se vaya preparando la justificación, aunque no se puede registrar esa justificación de los gastos hasta que no haya salido la resolución y se nos haya concedido la subvención. Como hay AMPAs que lo habéis presentado años anteriores y vais a presentar un proyecto que vaya a ser parecido, pues lo normal es que podáis querer irlo preparando de cara a adelantar el trabajo para final de curso, ya que la resolución, cuando se publica, será probablemente a final de curso escolar, finales de junio o a la finalización del curso escolar. El año pasado fue a principios, la primera semana de julio. Una vez que se comprueba que el AMPA está dentro de las concesiones, pues habría que presentar la justificación de los gastos que en este año para AMPAs es para el 6 de agosto. Se aumenta una semana más. Entonces, desde la publicación de la resolución hasta el 6 de agosto, tendríamos que realizar la presentación de los gastos. Nos vamos ahora a la información general de la convocatoria. En este caso, en la página de la convocatoria me voy abajo del todo, simplemente para indicarles que la orden de convocatoria la tienen aquí para todo lo que quieran comprobar, ya que esto es en lo que debemos basarnos. El resto de información que aparece en Educacil es meramente informativo. Se han publicado los dos extractos, aunque el extracto solamente contiene la información de que se ha publicado la subvención. Por eso lo pueden descargar de aquí. Siempre está disponible. Los puntos generales, como hemos dicho, se debe estar inscrito en el Censo de Entidades. Tenemos un tipo de actuaciones que son las subvencionables, que estas no han cambiado con respecto de años anteriores. Y los gastos subvencionables han de ser desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio. ¿Por qué? Porque es cuando corresponde los meses del curso escolar actual. Para que sea considerado gasto, tiene que ser aquel que haya sido pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación, como este año finaliza el 6 de agosto, pues tienen que ser los pagados con anterioridad a esta fecha. Y la cuantía no varía con respecto a años anteriores, que son 1.000 euros. Aunque la cuantía total de la subvención este año corresponde a 120.000 euros, que son 20.000 más que el año anterior. Este año, en cuanto a las solicitudes, sí que nos vamos a ir un poquito más adelante a explicar con detalle tanto el registro como cómo ordenar las actividades y los elementos que han de contener, lo hemos puesto en rojo aquí y que es novedad de la convocatoria. Y ahora continuaremos. Las solicitudes en el plazo que hemos indicado anteriormente y los criterios de valoración están puestos cada una de las actuaciones. Y esto ahora lo explicaremos en detalle con el archivo que hemos puesto de apoyo. Hay dos tipos, el D y el E. Este E es nuevo, ya que se han cambiado las bases reguladoras este año de AMPAS que han salido publicadas el mes pasado. Y este apartado es nuevo, que comenzaremos a explicar ahora mismo. Como observación se pone que hay que conseguir un mínimo de 3,5 puntos y que es importante conseguirlo. Y que si no se consigue, pues no se llega a esa puntuación, no se puede conseguir la subvención. Y que hay que tener presente que hay que estar pendiente de la resolución, que aunque se envíe un correo general a las AMPAS, al correo EDUCA, también aparecerá aquí en EDUCACIL una página destinada una vez que salga publicada, sale en BOCIL y aparecerá en Tramita. Y luego, posteriormente, pues se puede hacer a esa resolución, se puede hacer un recurso administrativo para recurrir a aquello que no se esté de acuerdo. Y una vez publicada, nos tenemos que ocupar de la justificación para el pago. Y esto se hace a través del formulario cuenta justificativa con la información, que en general es la misma de años anteriores, pero ahora vamos a ver que cambia la manera en la que se presenta. Vale. Y aquí nos pasamos a la página para preparar la solicitud y el registro. Vale. Hemos visto el resumen de actuaciones, hemos visto la información de la convocatoria y ahora vamos a ver las actuaciones previas a la solicitud y al registro. Y vamos a ver aquí tres archivos Word que hemos puesto disponibles para que nos pueda ayudar a asegurarnos que presentamos o que la persona está acreditada para ejercer de representante, que hemos organizado nuestras actividades correctamente y que nuestro proyecto de actuación, cada una de las actividades, tiene los elementos de cada actividad que están señalados en rojo y que son novedades de la convocatoria para asegurarnos que podemos conseguir y no tener ningún problema. Muy bien. Empezamos por el primer documento. Para presentar, para registrar la solicitud ha de hacerse por parte del presidente de la asociación. Pero, en su defecto, si no es el presidente, es necesario anexar a la solicitud cualquiera de los documentos que indicamos. Una acreditación de la delegación de la representación, como indicamos aquí, que el presidente o la presidenta de la asociación o, en su caso, de la federación o confederación, indica, acredita, que permite ejercer de representante a la persona X para ejercer este trámite. También puede ser, se puede adjuntar copia de los estatutos donde aparece que está delegado en estatutos en una persona concreta o un cargo concreto para este tipo de trámites, como puede ser el vice, el presidente, el secretario o el vocal, etcétera, quien sea. Esto no es lo común. Es más fácil utilizar la acreditación de todas las maneras. O también presentar el acta de la reunión donde se autoriza la actuación o delegación para este trámite. O también otros medios válidos que nos dice la normativa actual. Entonces, una vez que sabemos y que podemos estar seguros de que la persona que ejerce de representante tiene delegada o es el presidente y no va a haber ningún problema, nos vamos a saber cómo organizamos las actividades que hacemos. Porque eso es importante ya que en la convocatoria viene tres apartados en los que nosotros tenemos que organizarlo. ¿Cuáles son estos apartados? Pues en el archivo que nosotros tenemos aquí debajo, los tres que aparecen disponibles, hemos visto el de acreditación de la delegación. Vamos a ver ahora el de ejemplo de actividades. Os recuerdo que estamos en este previo a la solicitud y registro de la solicitud. Entonces, ¿cómo organizamos estas actividades? Pues hemos añadido este archivo y el apartado A primero, pues os ponemos algunos tipos de actividades que años anteriores vosotros nos habéis presentado como este tipo de actividades. El A segundo, A tercero y os ponemos alguna observación sobre si es, por ejemplo, esta aplicación de medidas nos dice que si no sabemos cuáles son, pues explicamos aquí un poquito en qué consistirían y qué es lo que nos dice que la nuestra corresponde a esta categoría o no. Y os ponemos algún ejemplo para que veáis. El apartado B, tenemos el primero, jornadas y charlas formativas, escuelas de madres y padres, C, actividades, colaboración de la asociación con el centro educativo y con otras entidades. Este sería actividades extraescolares y el primero, el segundo, tendríamos participación en actuaciones de la administración educativa, como tenemos el plan de lectura, de Releo Plus, Escuela Saludable y otros de otros organismos, entidades públicos o privados. Y aquí tenemos algún ejemplo más. Bueno, esto no sirve porque aquellas AMPAs que tuvieran duda años anteriores o que por primera vez quieran organizar sus actividades, lo que hacen y ponerlas en el proyecto, pues tienen que saber, les puede ayudar para saber a qué apartado corresponde. Y luego, ¿por qué es importante esto? Vale, pues hemos puesto, en años anteriores teníamos formularios en los que nosotros íbamos seleccionando dentro del apartado A1, íbamos poniendo la actividad y cada uno de los apartados de la información que nos pedía. Como nos suponía o suponía, así se comunicó, alguna dificultad a la hora de realizarlo, ahora hay una forma libre de presentarlo, pero debemos asegurarnos que las actividades que presentemos están encuadradas dentro de uno de los apartados que vienen en la normativa, que están puestos en este archivo que os hemos puesto disponible y aquí nosotros podríamos ponerlo. Y lo segundo, que contiene la información que es necesaria para que esa actividad sea subvencionable, porque contiene los elementos que vienen en la convocatoria. Os hemos puesto aquí unas notas y para que os ayude, aquí tenéis que el proyecto de actuación, este archivo sirve tanto para proyecto de actuación como luego os sirve la información sin necesidad de tocar nada para que podáis completar lo que es necesario para las memorias de actuación económica y justificativas de las actividades realizadas. Entonces, ahora nos vamos a centrar en el apartado azul a las solicitudes y luego en el apartado de justificación de gastos sería el apartado rojo, como os indicamos aquí abajo. Hay algunas cosas que os indicamos. Es necesario que indiquéis cuál es el importe solicitado, porque si en este archivo no ponéis que solicitáis ningún importe, pues no estáis solicitando ninguna subvención. Entonces, no se os puede tener en cuenta. Para ello sí que os decimos que intentéis poner el gasto, tanto el total como el de cada una de las actividades que os vamos a explicar. Y luego os decíamos aquí que el periodo en rojo corresponde a la justificación. Aquí hay que tener en cuenta también el orden. El orden aparece en la convocatoria, que es importante para que se pueda tener en cuenta. Entonces, vamos a ir explicándolo con un ejemplo. En el índice están puestos todos y vamos a coger el primer ejemplo. Actuaciones destinadas al asociacionismo y promoción de la actividad y de la asociación de madres y padres. El primer apartado es el A primero. Si nosotros hacemos alguna actividad dentro de este apartado, que es información, promoción y difusión para fomentar el asociacionismo, pues lo tendríamos que poner aquí. Como esta es la primera actividad, pues por eso hemos dejado ahí el número uno. Y, por ejemplo, nosotros podemos indicar que tenemos una página web o redes sociales. Podemos describir, os hemos puesto aquí, no hace falta poner mucha información, hay que irse a lo concreto. Nosotros hacemos esta actividad para difundir nuestras actividades y lo rellenamos. Fechas o fechas de realización. Pues podéis poner, no como en el formulario del año anterior, una fecha concreta, sino que puede ser a lo largo del curso escolar o un mes estimado, ya que algunas puede que no se hayan realizado. Siguientes sectores de la comunidad educativa a las que va dirigida. Alumnado, profesorado, familias o los tres. Nada, podéis copiar y pegar, sin escribir nada más. Podemos tardar poco en hacer cada uno. Y luego ya llegamos. Los resultados aparecen tanto en el periodo de solicitud como en el periodo de justificación. Pues ponemos aquí los resultados. Esperamos que tengamos difusión de nuestras actividades. No tiene por qué ser algo concreto. Simplemente nosotros ponemos lo que hacemos. Y aquí ya os indicamos un poco que para justificar una actividad se puede hacer de diferentes maneras. Una de ellas es mediante las facturas. Y luego la documentación acreditativa del pago, que luego iremos a ello. Otro puede ser que tengáis un documento que haya firmado la dirección del centro acreditativo de la realización de las actividades. Que puede estar bien o no, siempre que sea concreto y que justifique realmente lo que vosotros habéis puesto. Y luego otro documento acreditativo de realización de las actividades. Si ponéis que habéis colaborado con vuestra confederación en la organización de una actividad, pues podéis añadir el documento que os da vuestra confederación o federación u otra entidad que habéis colaborado, si queréis. Y con eso está justificado. Y también puede haber un enlace a páginas web y redes sociales. ¿Por qué ponemos esto? Porque hay actividades que conllevan gasto y hay otras actividades que no conllevan gasto. Es importante poner todas, no solamente las que no conllevan gasto. Porque llegaremos luego para el tema de la puntuación. Si nosotros ponemos que tenemos redes sociales, esto nos da una puntuación para la subvención, aunque esto no conlleve un gasto. Vuestros gastos van a exceder con creces la cantidad que vosotros vais a recibir. Entonces, lo que cuenta es que nosotros justifiquemos las actividades que estamos haciendo, vuestra labor y luego presentéis gasto de aquellas actividades que han conllevado un gasto y para las que solicitáis subvención. Y entonces, en este caso, podéis poner aquí el enlace de una actividad en concreto. En este caso, como es general, redes sociales, podéis presentar en la página web. Si estuviéramos hablando de otra actividad de este apartado de ocio y tiempo libre y nosotros hemos ido a ver el Museo de la Ciencia o hemos ido a Madrid a ver el Museo del Prado, lo pondríamos aquí, pondríamos la descripción, las fechas y aquí vamos a suponer que hemos tenido el transporte subvencionado y la entrada. Por lo tanto, vosotros no solicitáis ninguna subvención para este gasto, pero sí que ponéis el enlace a la actividad donde aparece en vuestra red social. Y si fuera la única actividad que tuvierais en este caso, que este caso ya sé que no porque es el más habitual que soléis tener, pues quedaría justificado que vosotros lo habéis hecho porque nosotros a la hora de la justificación, al ir en el enlace de la red social, podemos ver que ahí aparece cuando vosotros lo hicisteis. Entonces, sin necesidad de un gasto, podéis obtener una puntuación que os sirva para llegar al mínimo de 3,5 puntos. El orden. Si esta actividad es la 1, la siguiente actividad que pongamos aquí va a ser la 2, independientemente de la actividad donde esté. Y la siguiente que pongamos aquí, aunque sea del apartado que sea, será la número 3. Aquí, por ejemplo, me estoy dando cuenta que no aparece el título, la actividad. Lo subiremos mañana para actualizarlo y entonces haríamos un orden correlativo. Que al final ponemos 20 actividades, pues 20 actividades. Muy bien. Seguimos por el orden que hablábamos antes. Hemos puesto los datos. Ahora, para la justificación, no es necesario poner nada. Por eso lo hemos puesto en rojo. Pero luego, para el gasto, vamos a suponer que nosotros aquí hemos contratado con una empresa para que nos haga la página web y esto sí que va a tener un gasto. Que no sabemos cuál es. En este apartado de gasto que aparece en azul, únicamente, lo único que tendríamos que poner es que si hemos tenido un gasto de la página web y esperamos que nos cueste 250 euros, pues lo ponemos aquí. ¿Por qué? Porque es un gasto estimado. ¿Vamos a tener otro gasto? Pues lo ponemos aquí debajo y este será el gasto número 2. Y esperamos que si esto es gasto, gasto página web. Y aquí vamos a tener otro gasto que sea X. Y aquí, pues esperamos que sea de 100. Bueno, esto es un gasto estimado. Entonces, el gasto total esperamos de esta parte que sea de 350, de esta actividad. Continuamos. Y aquí ponemos otra actividad del mismo. Será esta la actividad número 2. Y si ponemos aquí un gasto, pues este será el gasto 3. ¿Por qué? Porque aquí hemos puesto el 1 y el 2. Si no hubieran gasto anterior y este fuera el primero, pues este sería el 1. Y así los vamos ordenando. Vuelvo a decir que en este caso no tenemos por qué poner facturas ni nada en el caso de las asociaciones, porque solamente vamos a poner cuál sería el gasto estimado de nuestro proyecto, ¿vale? Que puede exceder con creces los 1.000 euros, aunque luego el máximo que podamos solicitar sea 1.000. Y eso es lo que haremos en el resto. Lo que hemos hecho es poneros simplemente la misma estructura dentro de cada uno de los apartados. Si vosotros no vais a hacer del apartado A2 o del apartado A3 de conciliación, pues podéis coger y eliminarlo directamente. Más o menos todos coinciden con una página. Pues yo lo elimino y lo quito. ¿Vale? Lo voy a dejar, pero se lo podéis hacer porque esto es vuestro. ¿Tenéis que utilizar obligatoriamente este formato? No. Podéis utilizar el formato que queráis. Pero debéis recordar que cada una de las actividades que indiquéis tiene que estar encuadrada dentro del apartado correspondiente. Sea A, A primero, A segundo, A tercero o B primero, B segundo, B tercero, dos. Tenéis que indicar las actividades ordenadas. Si esta es la 1, la siguiente será la 2. Y tres, tenéis que poner estos elementos obligatoriamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estos son obligatorios para ponerlos. Entonces, aquí tendríamos un poco cómo acreditarnos, cómo organizar nuestras actividades para saber y cómo ponerlas ya en el archivo para que nos sirva. Vamos a suponer que ya tenemos sumado o puestas las actividades. Pues nosotros, al final del todo, hemos puesto la cantidad total estimada del proyecto de actividades asciende a 5.000 euros. Perfecto. Y la cantidad total realizada, como veis, esto está en rojo. Ahora no tenemos que poner nada. Esto sería para posteriormente cuando hagamos la justificación. Si después las actividades que hemos hecho asciende el gasto real a 10.000 o a 1.500, pues pondremos el gasto real realizado. Y atrás del todo sí que os hemos puesto otros gastos. ¿Por qué? Porque hay actividades que se refiere a la 1, a la 2, a la 3. Se refiere a varias. Entonces, esto es cierto que va a beneficiar más, por ejemplo, a las confederaciones que están enfocadas en otro tipo de actividades. Entonces, a ellos les va a resultar más útil. Tal vez a algún Nampa que digas, pues yo no sé si ponerlo, porque podría ponerlo en el A2 o en el B1, porque afectados, pues bueno, podéis poner este gasto a la actividad allí. Como veis, viene aquí en otros gastos. No se refiere a la actividad. Ponéis la actividad donde corresponda y vosotros ponéis aquí el gasto porque creéis que corresponde a más de una actividad. Vale, pues esto sería un poco la forma de organizarlo. Y ahora, si nos vamos de nuevo a la previo de la solicitud y registro de la solicitud, nosotros tendríamos que sabemos la acreditación, comprendemos ahora lo que viene aquí de cómo organizar los tres apartados, el 1, perdón, A, B y C. Y luego tenemos el archivo de ejemplos de actividades con los diferentes apartados que nosotros tenemos que poner. Sabemos cuál es el plazo y sabemos que tenemos que registrarlo en Tramita. Vale, entonces aquí nos dice un poco y lo que vamos a hacer es y unas preguntas de resumen. Bueno, pues vamos a intentar hacer una solicitud. Nos vamos al formulario de solicitud. Nos vamos a, nos solicita el certificado electrónico. Y, un segundo. Vale, y ya estoy dentro. He hecho un par de pruebas. Vamos a hacer una nueva. Vale, tenemos que poner el CIF de nuestra asociación o federación o confederación. Entonces, si pusiéramos, voy a coger el CIF que viene aquí. Y, si pusiéramos un CIF que no corresponde a nuestra asociación, pues no se podría dar ninguna subvención porque no está dada de alta en el censo. Vale, nos pide el nombre, nos pide el número de censo. Este número de censo corresponde al número que viene antes de vuestro correo EDUCA. Pero, incluso, aunque no lo sepáis, pues no hace falta que pongáis nada o que pongáis vuestro CIF en el caso de que no lo sepáis. Normalmente, si fuese de siempre los dos primeros dígitos, corresponderá a vuestra provincia. El código postal 05, 09 o 47. Luego viene una A y luego vienen dos, tres, cuatro o cinco números. Vale, voy a poner esto. Pero este no es un campo que se valide. Una dirección y el código postal. Vale, pues voy a poner aquí. Aquí, si estuviera en Valladolid, indicaría que es en Valladolid y relleno los datos y un correo electrónico, que puede ser el que queráis. No se obliga a que sea el de EDUCA ni que sea el, es interesante que sea el de la asociación y si es uno, el general, que podéis ver varias personas, mejor. El teléfono, bueno, ponemos un teléfono y el centro al que pertenece este dato sí que hay que saberlo previamente. Pero si vosotros no sabéis cuál es el dato de vuestro centro, pues nos iríamos aquí. Yo voy a poner, a ver, centro educativo Sotillo de Ladrada. Vale, y tenemos aquí, creo que tenemos aquí un ZAPE. Vale, aquí en esta página del directorio de centros siempre viene el código del centro si no lo sabéis. Si no le podéis preguntar a vuestro director o a cualquier profesor y lo va a saber. Entonces, este es el código de este centro. Venga, vamos a cogerlo por, vale, y ya lo tenemos ahí. Al poner el código me tiene que validar este porque es necesario saber a qué centro, a qué centro estáis adscritos o pertenecéis. Vale, ponemos nuestro nombre y apellidos y ponemos nuestro DNI. Vale, y el correo electrónico. Vale, creo que me falta alguna cifra. Vamos a ver. Y correo electrónico para las notificaciones. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si llegara un requerimiento va a llegar este correo electrónico. Entonces, pongáis el que pongáis, va a corresponder a la persona que haga la solicitud y que haga de representante. Si hace la solicitud, la registra con un certificado de representante de LAMPA, pues tendrá que leerlo esa persona con su certificado de representante de LAMPA. Si lo hace con su certificado personal, tendrá que leerlo con su certificado personal. Pero siempre llegará al correo que sea, que puede ser el mismo o que puede ser otro diferente, como queráis. Y ahora, es importante, es obligatorio marcar la autorización para crear el buzón electrónico de cara a las notificaciones. Entonces, aquí lo conveniente es poner sí, a no ser que ya sepáis cómo funciona esto y vosotros queráis suscribiros a este procedimiento. Entonces, por defecto, poned sí siempre. Datos bancarios. El dato de LAMPA. Voy a coger como ejemplo este, la cuenta de LAMPA. Entonces, esta cuenta es donde se hará el pago y no se podrá hacer a ninguna otra. Y en el caso de que este número cambiara por alguna razón, se debería comunicar oficialmente. Luego os indicaré cómo hacerlo. Hasta entonces, siempre llegará aquí. Hay que aceptar lo establecido en las bases y que cumplimos las condiciones para solicitar la subvención. Si no rellenamos esto, no nos va a dejar. Ahora hay cosas que no he rellenado. Si le doy a guardar, me va a decir que hay errores y que debo corregirlos. Vale. Puedo solicitar 1.000 euros o puedo poner una cantidad menor de 1.000 euros. Vamos a poner que vamos a solicitar 850. Y aquí hemos añadido un apartado para que os pueda guiar. ¿Por qué? Estos son los apartados A, B y C de nuestras actividades. Y ahora decimos, pues en nuestro proyecto de actividades tenemos actividades de este apartado. Pues lo que va a hacer es indicarnos correspondiente a lo que viene en la normativa, cuál es la puntuación que se alcanza, que vale por haber solicitado, por haber presentado o presentar un proyecto de actividades con este tipo de actividades. Y me dice, oye, no llegas a 3.5. Ahora diremos que apartado se puede conseguir la subvención sin que aquí se llegue a 3.5. Pero recomendamos que intentéis sobrepasarlo o llegar por defecto para que no haya ningún problema, como os voy a indicar ahora. Entonces, vamos a poner que nosotros hacemos hasta ahora llego a 3 y nos dice, hombre, pues con este tipo de actividades tú puedes llegar hasta 4.25. Si las actividades están bien, cuando se sumará la puntuación. Si aquí tenemos puesto que una escuela de madres y padres y esto vale 1.25, si vosotros tenéis una actividad, se sumará el 1.25 si es correcto. Pero si esta actividad que habéis puesto aquí no corresponde o no cumplen los requisitos, no vais a obtener puntos si solamente tenemos una. Por esa razón, os recomendamos que pongáis alguna actividad más dentro de cada uno de los apartados que vosotros ya indiquéis, que ya hagáis, para que nos baséis en una sola actividad. Y luego, otro caso. Si ponemos estos cuatro tipos de actividades, pero gastos tenemos en esta y en esta, pues presentaremos gastos en esta y en esta. Pero las actividades que hacemos aquí y aquí que no tienen gasto, esto nos da puntuación. ¿Por qué? Porque las hacemos. Esta es una subvención por vuestras actividades. Así que esto nos puede ayudar. Y aquí es un recordatorio. Oye, estoy presentando un proyecto de actuación. Vale. ¿Por qué? Y aquí le doy a guardar. Y me va a decir que está correcto. Muy bien. Una vez que he guardado, me lleva a esta página principal. Y ojo, todavía no hemos acabado. Ahora lo tenemos guardado, pero no está presentado. No está registrado oficialmente. Y hubo algunas ampas el año pasado que lo guardaron, pero no lo registraron y no pudieron optar a ello. ¿Qué tenemos que hacer? Nos vamos a este apartado de registro electrónico. Como veis, yo he hecho tres y me puedo coger la primera o la última. Yo digo, esta es la que quiero presentar. Pues la presento y me lleva a la página para la tramitación electrónica. Aquí me coge cuál es la subvención y cuál es la solicitud. Y si os fijáis aquí abajo, me aparece la página. No me aparece ningún código QR ni nada que me indique que esto se ha presentado. ¿Vale? Entonces, digo, vale, pues estos son mis datos. Perfecto. Me voy a siguiente. Y ahora digo, anexado de documentos. Pues mínimo, tengo que anexar el proyecto de actuación. Me voy aquí y digo, bueno, pues cojo el proyecto de actuación. ¿Vale? Y digo, pues yo es que lo tengo en doc y esto ni siquiera sé pasarlo a PDF. Pues si le doy a abrir, me lo va a aceptar. Me lo va a modificar. Me dice que ha sido correcta y me aparece el documento aquí debajo. Pero aparte, quiero anexar la acreditación de la delegación porque lo hemos presentado. Perfecto. Entonces, le doy a aceptar. Y os fijáis aquí debajo que aparecen los dos documentos. Muy bien, pues estos son los correctos. Y a continuación, nos vamos a ir a firmar con certificado. Y yo le voy a dar cancelar porque no voy a registrar ninguna. Pero en el momento en el que la registremos, lo que va a ocurrir es que... Vamos a tener una presentación. Nos va a crear... Vamos a tener un resumen de presentación de documentos con un registro, ¿vale? Con una hora y que se ha presentado. Así como... Me va a aparecer... Vale. Voy a eliminar esta... Ya este apartado. Y me voy a ir para que veáis que en la parte inferior del documento me va a aparecer un número de registro con la fecha y la hora. Y esto debe entrar dentro del periodo en el que nosotros tenemos que presentarlo, ¿vale? Si nosotros no tenemos un registro y luego que aparece también con un código QR a la izquierda, pues no estaría presentado. Pero si eso aparece y hubiera cualquier error, pues eso indica que lo hemos hecho correctamente. ¿Vale? Pues esto es lo que nosotros necesitamos para presentarlo, ¿vale? Entonces, como... Vale. Hemos visto cuáles son los apartados nuevos, cómo acreditarnos, cómo organizar las actividades y cómo preparar el proyecto. Continuamos. Hemos hecho... Hemos creado un formulario de solicitud. Tenemos que saber nuestro NIF, el número de censos, si es obligatorio. Sabemos cómo se puede representar. Sabemos que las notificaciones llegan y luego hay que abrirlas con el certificado personal o de representante. Y que hay que crear una autorización, que hay que llegar a tres puntos y medio, que tenemos que saber el número de cuenta. Aceptamos las bases y que hay que marcar el proyecto de actuación. Ojo, ¿vale? Luego lo guardamos y luego lo registramos. Que hemos visto un ejemplo. Vamos a llegar a los errores a evitar. Y aquí es importante que, en el caso de que... Os recomiendo que miréis este apartado antes de presentarlo del PDF que aparecerá en la página web, ya que esto lo colgaremos también. Yo os lo recomiendo. Errores a evitar. Esperar. Esperar al último día. Si luego por cualquiera y tenemos algún problema informático y nos quedamos fuera, nos quedamos fuera. Entonces, es mejor presentar un proyecto de actividades 15 días antes y si luego queremos añadir otro, presentar uno. ¿Por qué? Porque si has hecho uno en el día 15 de la solicitud y otro en el día 25, siempre se va a coger el último proyecto, no el anterior. Pero si vosotros... Hay que tener cuidado y hay que añadir, no eliminar. Porque si en uno pones uno y en el otro pones otro, se va a coger solamente el último, ¿vale? Pero entonces es mejor no esperar al último día. Cuidado, bueno, esto no suele pasar a nadie, que el CIF no corresponda con un AMPA, pero hay que tener cuidado porque si la persona que registra la solicitud luego no presentáis que tenéis delegada la representación del AMPA y os lo notificamos y no respondéis, vuestra petición va a quedar desistida. Entonces, no vais a aparecer en ningún sitio, ni solicitado, ni concedido, ni no concedido. Igual que si lo hubieras presentado fuera de plazo. Otra, el proyecto, empiezo casi por esta. Si presento la solicitud y no adjunto el proyecto de actuación, cuando acabe el plazo vais a estar fuera. ¿Por qué? Porque no habéis presentado proyecto de actuación. Entonces, no presentáis ninguna solicitud de subvención y, por lo tanto, no va a aparecer ni en concedidos ni en denegados. ¿Por qué? Porque no cumple los requisitos ni para tramitarlo. Si el proyecto no llega a 3,5 puntos, pues nos ocurre lo mismo. Nos faltaba un apartado que sí que quería, vale, que no voy a volver a ello, vale, referido a la convocatoria. Estos dos apartados, el A, B y C es nuestro, pero estos dos son de oficio. El AMPA puede conseguir puntuación de oficio por estas condicionantes que no corresponden al proyecto de actuación. Entonces, un AMPA que pueda llegar con su proyecto de actuación a menos de 3,5, luego puede sobrepasarlo si cumple estos condicionantes. O porque este, que es nuevo, dedicado a la complejidad y calidad del proyecto de actividades. Y este iría destinado a esas asociaciones que realizan un proyecto de actuación muy complicado, muy complejo, incluso con contratación, con mucho gasto, con una dedicación muy importante y creíamos que por parte del servicio que era importante hacerles valorar esas actuaciones que hacen, que mejoran lo que sería la vida en el centro y premiar esa participación de la comunidad educativa. Y aquí vienen las razones que puede hacer para conseguir puntuación en este apartado. Vale, este apartado, estos dos, se puede no conseguir el apartado, la puntuación total, pero si nosotros hacemos una actividad en esta, vamos a conseguir la puntuación del apartado directamente. Ojo con la justificación. Si luego no justificamos la actividad o actividades que corresponden a este apartado que estaba bien y al final puede redundar en una cancelación parcial o total de la concesión que haya salido en la resolución. Bueno, una vez comunicado esto, entonces el máximo total que se puede conseguir asciende a 13 puntos, mientras que años anteriores era a 10. Vale, entonces es importante llegar a 3,5 puntos. Vale, pero y por supuesto hay que adjuntar el proyecto de actuación, porque si no, nos quedamos fuera. Y si no llegamos a 3,5 puntos, nos quedamos fuera. Y si la persona que ha registrado solicitud tampoco acredita, se notifica y no se subsana, quedarán fuera. Entonces es importante. ¿Por qué digo esto? Las notificaciones. Realmente, como se hagan notificaciones a las AMPAs, entre un porcentaje, entre un 20 y un 50% no se subsanan. ¿Por qué? Porque no se lee a tiempo, porque se tiene dificultades, porque no se sabe subsanar. Entonces, os recomiendo que penséis las cosas antes para que no haya que requerir y subsanar. Hay veces que cambia la persona a la que presentó la solicitud, ya no pertenece a la AMPA. Cuando sale la resolución, que es julio, ya no se contacta con ella y ya no se puede leer la notificación. Por eso es importante que se piense a nombre de quién van las notificaciones. O se utiliza otro certificado, o se utiliza otro email, o no se mira en spam o no se autoriza la creación del buzón de notificaciones. Entonces, si hace un requerimiento, llega la notificación, no se abre a tiempo y como no se contesta a tiempo, pues queda desistido. Y aquí no se puede subsanar. No es lo mismo que el pago, porque el pago, a la hora de la justificación, os podemos requerir que justifiquéis algún pago que no queda bien acreditado, que ahora os indicaré, pero esa actividad o ese pago, pues no se tiene en cuenta si no respondéis. Pero si hay algo de la solicitud que no se hace correctamente de esto que estamos indicando, vais a quedar fuera de la concesión. No se va a tomar como una solicitud. Entonces, número de cuenta incorrecto o anulado posteriormente. Vamos aquí, porque tengo abierto dentro de las páginas, si estoy en la subvención de asociaciones de madres y padres o de la de federaciones y resulta que ha cambiado la cuenta del banco, tendría que irme aquí al formulario de subsanación, ¿vale? Para indicar que he solicitado la subvención, que indique este número de cuenta, porque somos este CIF, tal, 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 y indicamos adjuntando la titularidad del nuevo número de cuenta, ¿vale? La cuenta justificativa es el formulario a utilizar cuando llegue a partir de que salga la resolución y esta es del recurso administrativo. Vale, pues una vez indicado eso, también, ¿qué ocurre si hay actividades que aparecen en el apartado B2 y realmente no corresponden al B2? Pues se intentará tomarlo, llevarlo o contarlo dentro del apartado correspondiente. Pero si las actividades con los elementos que indicábamos antes aquí decís que hacéis tal actividad y no ponéis nada del resto, os faltan información de estos apartados, no se va a tener en cuenta. Entonces, se tendrá en cuenta aquellas que estén con los elementos concretos y que estén dentro de la categorización concreta. Y para evitar errores hay que mirar esos ejemplos de actividades para que evitemos el que haya errores en este sentido. Vale, entonces, estos son los errores a evitar. Para mí esta es la página más importante a tener en cuenta, aquellos que estéis empezando o que hayáis tenido problemas el año anterior. Y luego, llegado finales de junio o principios de julio, que será más aproximado esta fecha, nosotros, una vez que se haya acabado el apartado de la valoración desde el servicio y se dé una valoración, aparecerá en la resolución, en el BOCIL, en la página de trámita. Si estamos en la página de trámita, vale, pues aquí abajo, igual que aparece en ahora la convocatoria, aparecerá un archivo con la resolución. Y también crearemos una página dedicada a la resolución únicamente y ahí lo volcaremos. Vale, llegamos a la justificación de los gastos. Como ya me ha concedido una subvención por la cantidad X, por la puntuación que he sacado, ahora tenemos que justificarlo. ¿Qué hacemos? Pues volvemos a tomar el mismo archivo que habíamos tomado y esta es la ventaja que queremos de este formato, que ahora ya lo único que tengo que rellenar de esta actividad es la parte que está en rojo. Pues, ¿cuáles eran los esperados? Pues difundir nuestras actividades. Vale, pues ahora ponemos la difusión de nuestras actividades si queremos añadir algo o lo dejamos ahí, porque esto ya lo tenemos. Todo lo anterior ya lo tenemos ahí. Y ahora digo, pues esta justificación, ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer, como no tiene gasto, a través de un enlace a la página web y lo pego ahí. Y al copiar y pegar, nos aseguramos que se llegue a ese enlace y con eso estaría justificado, porque no hay gasto. Ahora, ¿qué ocurre si además de esto nosotros tenemos una factura? Vale, perfecto, pues tenemos una factura. Entonces, si hay gasto, tendrá que haber facturas, tickets de ejemplo, etcétera. Pero puede haber documentos y que no haya gasto. Vale, por eso están estas aquí. Podemos elegir una, dos o tres. Vale. Y llegamos aquí y ponemos, bueno, pues es que aquí tenemos una factura y esta factura es de la empresa y aquí ya rellenamos la parte. Empresa X con el CIF tal, tal, tal. Número de factura. Esto viene en la información que nos ha dado. Y vamos a poner un ejemplo. Vale. Nosotros tenemos esta factura. He cogido un ejemplo de una página web. Vale. Y entonces, esta empresa con estos datos me ha puesto una, nos ha dado una factura. Vale. Con el, esto, recordar que las facturas para AMPAS con 200 euros o más debe ser obligatoriamente de pago por transferencia bancaria. Y si es de menos, puede ser por pago o transferencia bancaria o puede ser por ticket de compra. Pero en la factura, aquí viene el método de pago y puede venir transferencia bancaria. Y viene su número de cuenta. Pero no quiere decir que esto esté pagado. Vale. Entonces, yo cojo estos datos de aquí y me va a decir cuál es el número de la factura, el número de pedido, cuándo se ha pagado. Vale. Esto es importante. Y entonces, lo cojo y lo añado. Número de factura. Fecha de emisión, vale, del 22 del 12, en este caso del 2023 y la fecha de pago lo he hecho en enero del 2024. Vale. Y el importe de la factura, el que ahí venga el total. Si viene en 250, pues 250. Tiene que corresponder. Porque esto lo cotejamos. Si no coinciden los datos, no se toma en cuenta. Vale. Y entonces, aquí yo pongo que efectivamente esta factura corresponde a esta empresa. Pero ahora, ¿está pagada? Pues, para eso, vosotros tenéis que presentar junto con la factura este otro documento, que es la carta de abono por transferencia. Vale. Esto lo coge el banco. Entonces, una cosa que os recomiendo es, si tenéis ya facturas preparadas, iros descargando los justificantes para tenerlo junto. Vale. Y entonces, así vamos poniendo que hemos hecho el pago. Aquí viene la empresa anterior a la que hemos pagado. El ordenante sería el AMPA, el beneficiario, la empresa a la que hemos pagado. Nos dice la fecha de pago, que es la que hemos puesto nosotros anteriormente. Con este total, puede que haya gastos o no. Los gastos, lo que se toma es el importe total de la factura. Y se toma que aparezcan los datos del AMPA, de la empresa y la fecha de pago, ¿vale? Con la cantidad. Si vosotros no presentáis el justificante de pago del banco, podéis tener una factura, pero no habéis acreditado el pago. Por eso os haremos un requerimiento. Si vosotros no contestáis al requerimiento y no presentáis el pago, pues no se tomará en cuenta. ¿Qué ocurre? Que ha habido algunas AMPAs que efectivamente no han acabado, no se han dado cuenta y no lo han presentado, no han leído la notificación y se les ha cancelado la subvención posteriormente. Entonces, es importante ordenar las cosas bien para que no se ocurra. Pero, como hablábamos antes, puede que aquí haya un ticket que no sea realmente una factura. Bueno, pues entonces, si hay un ticket, lo que tenemos que hacer es... Nos da un ticket que es una factura simplificada, ¿vale? Y ahí vienen los datos de la empresa que puede ser X. Hemos ido a una empresa, a una tienda de productos generales donde solemos comprar papelería, etc. Y hemos comprado material para una actividad. Entonces, esta empresa ha costado 7,50. Aquí vienen los datos de la empresa en la factura simplificada o puede ser el supermercado. Y aquí vienen los datos del cliente. Tiene que aparecer los datos del cliente. Entonces, tenéis que llevar siempre el CIF y el nombre de vuestro AMPA para que os lo pongan en la factura simplificada de alguna manera. Cada empresa lo pone de una manera diferente, pero tiene que aparecer, ¿vale? Y que de esa manera este ticket sea válido. Porque si no, no es válido y no se va a tomar. Entonces, vosotros presentáis que os habéis gastado 3,500 euros en 10 actividades y 5 no lo habéis hecho correctamente, se va a tomar el importe de esas 5. Si esas 5 excede el importe que os han pagado la subvención, no habrá problema. Pero si alguna de esas categorías resulta que no justificáis, habéis puesto una actividad con un gasto y no lo justificáis correctamente, de esa actividad que habéis conseguido puntuación, no lo habéis justificado y se os cancelará la subvención parcial o totalmente. ¿Vale? En función de cómo ocurra. Por eso es importante ordenar las cosas. ¿Qué es lo que os recomendamos de cara a la justificación? Que ordenéis las facturas y los justificantes de pago con el número de la actividad. Entonces, si vosotros la primera actividad tenía tres facturas de tres empresas diferentes, pues una será la… Ponéis gasto 1, otra es la gasto 2 y otro es el gasto 3. Como tenéis organizado por gastos, por orden correlativo del 1 hasta el 20, vamos a suponer los diferentes gastos, pues podéis poner gasto 1, factura, gasto 1, justificante de transferencia, gasto, etcétera, si hubiera cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo tenemos que justificar? Hasta el 6 de agosto tenemos desde que se publique la resolución y las federaciones y confederaciones tienen hasta el 23 de septiembre. Pasamos al siguiente apartado, que es un poco el resumen. Hay que justificar todos los apartados incluidos en el proyecto. Si vosotros habéis presentado 20 actividades, tendréis que justificar las actividades. Si habéis presentado actividades en el A1, tendréis que presentar actividades del A1. Si no presentáis actividades del A1 en la justificación, vais a sufrir una cancelación parcial o si es de todo, total. ¿Vale? Pero entonces, no hace falta poner 50.000 actividades, pero sí que hay que justificar que si he puesto 5, tendré que justificar las que he puesto. Algunas, puede que no las hagáis finalmente, pues no se ponen, pero tenéis que tener cuidado de justificar actividades de cada uno de los apartados en los que sí que habéis puesto en el proyecto. De aquí, la ventaja de utilizar este formato, porque este formato sirve para la memoria de actuación, porque ya no toca poner nada más que la parte de los gastos o la parte que vosotros estáis indicando. Esto lo ponemos más para que os aseguréis que estáis justificando correctamente. ¿Vale? Entonces, rellenamos esta parte con las facturas y las adjuntamos. ¿Vale? Entonces, las actividades tienen un orden según el proyecto de actuación, no las tocamos y los gastos tendrán un orden correlativo, como habíamos dicho. Si este es el gasto 1, pues este será el gasto 2 y luego el gasto 3. ¿Vale? Tenemos que los tickets, tiene que aparecer el nombre, el CIF y la dirección del ANPAC, algo que os identifique y el justificante de gasto a través de la cuenta bancaria. Sí que hago una… Es importante que tengáis en cuenta que, como nos enviéis un listado de todos los gastos que tenéis de los últimos seis meses, que vienen en una línea, este año os vamos a requerir que nos lo hagáis unitariamente, porque ahí viene la cantidad, pero no se ve el CIF o la cuenta bancaria o los datos de la persona. Por eso tenéis que hacer un recopilatorio de los justificantes bancarios uno por uno. ¿Vale? Los podéis unir como queráis. A lo mejor unís en un PDF por actividad o unís de cinco actividades o de 20. Cuidado con los requerimientos. Es lo que os decimos. Hay que estar pendiente de esto, que si no se puede perder la subvención total o parcialmente. ¿Vale? Y luego, por último, el pago. Una vez que vosotros vayáis presentando la justificación, se va a ir procesando y se hará el pago entre septiembre y diciembre. Entonces, algunos lo recibiréis a lo mejor en septiembre y otros lo recibiréis a finales de diciembre. ¿Cuándo? Cuando se procese y se finalice el expediente y se hará en la medida en la que se pueda. Y cuando sale de nuestro servicio, porque a lo mejor llamáis o nos escribís al soporte y os indicamos que el expediente está finalizado y que está justificado correctamente, vosotros recibiréis en la cuenta bancaria que habéis indicado en la solicitud de la subvención cuando se haga. Pero esto no depende de este servicio, sino que realmente quien nos paga es Hacienda, que esto es una consejería diferente. Entonces, os podremos decir que pueden tardar desde que sale de aquí entre 15 días y un mes y medio. Pero no podemos decir exactamente dónde está el pago. Sí que en el caso de que nos llegue a nosotros, de que haya habido algún error, una devolución, un reintegro, os llamamos para indicar que esto, y hay que volver a hacer el procedimiento, cambiar cuenta bancaria y llegará cuando llegue. Pero nosotros no tenemos esa posibilidad de saber deciros esto está aquí y lo vais a recibir mañana, porque no sale de nosotros. Este es un poco el resumen de lo que sería la subvención, la presentación, etc. Y es lo que pretendíamos comunicar. Ya para acabar, lo que voy a hacer es ir intentando responder algunas de las preguntas que habéis ido poniendo. Y luego recuerdo que siempre este vídeo informativo y esta presentación, pues aparecerán, creemos que ya mañana por la mañana, en la página de Educacil y podéis visualizarla en cualquier momento. ¿Puede presentar un representante de la AMPA subvención con su certificado personal? Sí. Para ubicar las actividades, pues el archivo que hemos hablado del tipo de actividades y luego el otro archivo que os hemos puesto la plantilla para rellenar los elementos. Esto es una novedad con respecto al año anterior. Si no ponéis los elementos de cada una de las actividades, el título, a qué sectores va dirigido, etc. Aunque pongáis la actividad del año pasado, no se os va a tener en cuenta. Entonces, esto sí que quiero recalcarlo para todos aquellos de años anteriores que ahora os va a tocar hacer. Sí que es cierto que os va a tocar modificar un poco la forma en la que organizáis la información para adecuados a la convocatoria. Porque esto sí que ha cambiado. ¿Cuál es la ventaja? Pues que para el año siguiente ya el formato ya lo vais a tener preparado y vais a trabajar la mitad de tiempo. Que es uno de los aspectos que se nos había solicitado que se facilitara en la medida de lo posible la organización, etc. Hay veces que vosotros nos decís en el cargo de vicepresidente no podemos ponerlo en el AMPA. No, le tendréis que poner como otro cargo, aunque sea vicepresidente. Si es vuestro vicepresidente lo ponéis en ese archivo que os hemos indicado de acreditación. Ponéis que es vicepresidente y ya está con sus datos y ya con eso queda reflejado. A nosotros nos da igual con que aparezca él como nombre en el censo, pues con eso no sobra. No importa tanto. Hoy puede ser vicepresidente y mañana puede ser tesorero. Pero tiene que estar. Las actividades extraescolares, ¿en qué apartado entran? Pues tenemos que fijarnos en la organización, ¿vale? Y las actividades extraescolares tenemos que pertenecen a este apartado, al apartado C primero, ¿vale? Nos indicáis. ¿Qué ocurre si está puesto en un apartado que no corresponde? Pues tenderemos a que si vemos que efectivamente corresponde claramente a otro apartado, pues tomarlo en cuenta ahí. Vale. Si no se hace una actividad, como esto es un proyecto estimado, se puede quitar. Pero ojo, como vuestra asociación haya recibido puntuación por el último apartado que es de oficio y vosotros luego vuestra justificación de las actividades sea muy inferior al proyecto de actuación presentado, en este caso lo que va a ocurrir es que va a haber una cancelación parcial porque vais a obtener más puntos y por eso vais a obtener un porcentaje X a causa de esa mayor puntuación. Entonces, si no se cumple con un apartado o si lo que hay en el proyecto de actividades no corresponde con la justificación, va a haber una variación y puede ocurrir una cancelación parcial. Bueno, nos indicaban, nos preguntaban, ¿cómo saber si estamos en el censo? Pues por eso os indicamos aquí en esta página de preparación que vayáis al formulario de actualización en el censo para ver si vosotros estáis en el censo o no. Pero si no sabéis si estáis en el censo, pues lo veo complicado. Por eso intentar hacer la actualización y si no, contactáis con soporte. Os vais a lo que sería la página de actualización y aquí tenéis la información para hacerlo. En el documento de acreditación es cierto que aquí solamente aparece el dato del presidente. Entonces, acredita la delegación, os agradezco porque no nos habíamos dado cuenta. Vamos a acreditar que tal persona... Y lo subiré donde acreditamos que tal persona con DNI como cargo X de la asociación... Vamos a quitar el que ya que ponemos la delegación... Lo subiremos para que sea correcto. Pregunta sobre el gasto. ¿Qué ocurre si una factura no está a nombre de Lampa? No se tiene en cuenta. Ese gasto está perdido. Si no aparecen los datos de Lampa en la factura, si no aparecen los gastos de Lampa en el ticket, ese gasto está perdido. ¿Vale? Tiene que aparecer ahí... Cualquier gasto, sea del que sea, por lo que sea, tiene que aparecer vuestros gastos, vuestros datos de Lampa. Si no, no se tiene en cuenta. Da igual el tipo de actividad, lo que sea. ¿Vale? De manera general. No entramos si este gasto es válido o no, porque los gastos válidos vienen en la convocatoria, en el apartado. Si vosotros presentáis un gasto y tenéis dudas si ese gasto es subvencionable o no, lo podéis presentar. Si es subvencionable, si se tiene en cuenta y si no o no. Si vosotros hacéis un gasto porque tenéis un dominio de una página web, podéis presentarlo. Tiene que estar a vuestro nombre. Os hago también otra observación. Si habéis comprado algo a través de Amazon y lo habéis comprado a través de vuestra cuenta personal, el presidente o cualquier otro cargo y no aparecen los datos de Lampa, no se tiene en cuenta. Tienen que aparecer los datos de Lampa. ¿Vale? La valoración. Os recuerdo que la valoración, cuando salga en la resolución, saldrá la valoración total. ¿Vale? De lo que hayáis recibido. Y es lo que podemos deciros porque no hay información parcial. Como recordaba, de cada pago de dinero a través de la cuenta bancaria, hay que presentar un justificante individual. Y si es en efectivo, os recuerdo que ahí aparece el ticket que os hemos puesto antes, que tienen que aparecer los datos de Lampa. Si vosotros tenéis duda sobre un gasto que sea subvencionable o no, es mejor, os recomiendo que hagáis aquí en la descripción la vinculación de que esta actividad está relacionada con el Lampa. Si que os digo una cosa, si una descripción de algo, vamos a ver, no queda claro, no tiene relación con el Lampa, pues ese gasto no se podrá tener en cuenta. Os recuerdo que tenéis en la convocatoria cuáles son los gastos subvencionables en este apartado referido a la convocatoria. ¿Vale? Son este tipo de actuaciones, este tipo de actuaciones, son las que son las subvencionables. ¿Vale? Continuamos. Si vosotros presentáis una subvención de una actividad, es compatible esta subvención con las de otras subvenciones locales, pero no es compatible recibir subvención por la misma actividad de dos entidades diferentes. Entonces, os recomendamos que si vais a solicitar una subvención a la diputación o al ayuntamiento en base a una actividad que hagáis, no acreditéis, no incorporéis en la solicitud de la subvención de esta subvención, esta convocatoria en concreto, porque tenéis la obligación de comunicarlo y luego puede dar lugar a que tengáis un problema. ¿Vale? Entonces, os recuerdo que si presentáis actividades que no tienen coste, suma puntos. ¿Vale? Independientemente de que no tengan coste. Simplemente lo que se trata es que, a ver, podéis presentar un proyecto con actividades en cinco categorías diferentes y que solamente haya un gasto. Presentáis el gasto, pero tendréis que presentar que habéis justificado la justificación del resto de las otras actividades que no hayan conllevado un gasto. ¿Vale? Vale. Más o menos estoy pasando algunas que están repetidas. Ojo con las actividades. Tienen que estar incluidas las actividades dentro del periodo indicado entre septiembre y el 30 de julio. Si las actividades que no estén dentro de ese apartado de tiempo no serán tomadas en cuenta. Para la presentación, ¿vale? Cualquier e-mail puede hacerlo cualquier persona del censo, siempre que aparezca en el censo. Ojo con las actividades que no hayan conllevado un gasto, siempre que no hayan conllevado un gasto. Y excede, y son 200 euros o excede esa cantidad, no se va a tener en cuenta. Como no, hagáis a través de transferencia bancaria. En efectivo, ese pago quedaría fuera. Entonces, tenéis que tener cuidado porque si sois un AMPA que hacéis pocas actividades y esas actividades tienen, imaginaos que presentáis dos facturas de 800 y de 1.200 euros y luego ambas las habéis pagado en efectivo, pues no se va a poder tener en cuenta porque íbais a perder la subvención, porque hay que hacerlo mediante transferencia bancaria. ¿Vale? Entonces, ¿pago por tarjeta de crédito de una persona que no sea el AMPA? No vale. Vale. Me preguntaban que a la hora de registrar solicitaba una contraseña. Es la contraseña de vuestro certificado personal. ¿Vale? El presidente no tiene que acreditarse. Simplemente lo hace y ya está. Con que conste en el censo que es el presidente, no hay que presentar el papel. Vale. Puede ocurrir que el que presente la solicitud luego sea otra persona la que presente los gastos. No hay ningún problema, pero tiene que, cuando presente los gastos, tendrá que presentar la acreditación de la delegación para la representación. Es decir, vamos a suponer que la justificación en julio lo presenta el tesorero que no fue quien presentó la solicitud. Pues el presidente rellena el papel que le acredita para hacer esto y lo presenta a él cuando lo registre en la justificación de gastos. Y no habría ningún problema. ¿Vale? Las actividades, todas ellas que no conlleven gasto. Si vosotros hacéis, vamos a suponer, habláis, nosotros organizamos y apoyamos al equipo directivo en la organización de las actividades extraescolares, lo difundimos en nuestra página web, ponemos una mesa para que la gente se apunte, etcétera, pues nosotros lo ponemos dentro del apartado que corresponde a las actividades extraescolares y ponemos en dos o tres líneas, lo explicamos y esto conlleva gasto. Pues no, pero lo pongo porque eso lo hacemos. ¿Cómo lo justificamos? Pues normalmente las AMPAs, si tenéis unas redes sociales, vais a poner que se abre el plazo de inscripción, podéis inscribiros, lo ponéis ahí, nos podéis poner enlace y además podéis hacer con un documento que soléis hacer habitualmente que el equipo directivo, el director justifica que vosotros se lo podéis dar a hecho que el AMPA ha participado en la organización de estas actividades para favorecer en colaboración con el centro, con el equipo directivo, lo firman, lo sella y lo presentáis. Pues ya está justificado, aunque no conlleve un gasto. El gasto de cuentas bancarias no es subvencionable. Entonces tenéis que mirar la convocatoria, aquello que es subvencionable y aquello que no. Que en este caso también puede variar en función de las asociaciones y en función de las federaciones. A las federaciones las estoy dejando un poco ahí de lado, bueno, por dos razones. La primera es porque lo suelen presentar muy bien, no suele haber ningún problema con ellos, no ha cambiado las bases en ningún modo. Sí que tienen el documento un poco con el tipo de actividades y el modelo por si quieren utilizarlo y si quieren utilizar el suyo propio pueden hacerlo igual que cualquier otro, pero asegurándose para ambas convocatorias que organizamos bien las actividades con el número y los elementos y también los gastos. Hay tickets que si están pagados en efectivo aparecen los datos de Lampa y ponen en el ticket de compra o en la factura que ha hecho el supermercado que se ha pagado en efectivo y viene que está pagado, pues queda claro. No hay que presentar ticket de compra porque vosotros vais a tener eso que vienen vuestros datos y viene que está pagado en efectivo. Pero si no viene, tiene que haber algún justificante de pago. Entonces hay empresas que os hacen un ticket de compra y luego os dan un justificante de caja que habéis pagado. Pues ese justificante de caja tiene que coincidir y tiene que ser siempre menor de 200 euros. Y en el ticket que os han dado tienen que aparecer los datos de Lampa. Si aparece una factura y luego no aparece transferencia bancaria o no aparece el ticket de caja con la misma cantidad, con el mismo día y con los datos de Lampa, no se va a tener en cuenta. Vale. Todas las actividades que ponéis diferentes casos, lo que os digo es, tienen que pertenecer a una categoría subvencionable que hemos puesto antes que aparecía en la convocatoria y dentro de una de los apartados. Si tenéis dudas, lo ponéis, se tendrá en cuenta o no. Nos preguntan, ¿la cuantía va según la puntuación? Sí, porque siempre va a obtener mayor cuantía aquellos que obtengan una puntuación mayor. Vale. Las notificaciones os pueden llegar una vez que hagáis la justificación de los gastos en el verano también. Entonces tenéis que tener en cuenta esto a la hora de los plazos. Os recuerdo que si presentáis una solicitud mañana y otra el día antes de que finalice, lo que se va a tomar en cuenta es la del día antes de que finalice. Vale. Bueno, yo creo que de algunas de las cosas está repetido. Las donaciones no son subvencionables y os recuerdo que todo lo que tenga que ver con, a ver, si una persona de Lampa compra algo y luego lo quiere pasar para la subvención, no va a ser subvencionable porque no pertenece a Lampa. La factura ni el ticket tiene que estar a nombre de Lampa. Vale. Entonces, con esto yo creo que hemos intentado coger los elementos un poco generales y luego concretos que os facilite, ya que de cara al año siguiente, con las actividades que hay, con los formatos, yo creo que va a ser muchísimo más sencillo para aquellos que año tras año vayáis a presentarlo. Vale. Pues esperamos que haya sido de interés y que os haya clarificado y muchas gracias por participar. Por nuestra parte hacemos todo lo que es posible dentro de nuestro tiempo. por la actualización de los datos, apoyar en el soporte y para que la gestión sea lo más ágil posible. Pues muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.